Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y Algo Más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y Algo Más. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenos días. Gracias por acompañarnos a cerrar la semana con esta edición de AFN Político y Algo Más, que es una producción de Agencia Fronteriza de Noticias y de su directora, nuestra amiga y compañera Dorre Elena Cortés. Es un privilegio servirles a todos ustedes. Saludos. Ya estamos aquí después de alguna complicación técnica, esas que no faltan, son los imponderables de transmitir en vivo y además fuera de los estudios, pues en esta condición de pandemia y de cuarentena, pero siempre con mucho gusto, con el agrado de saludar a todos ustedes. Gracias. Raúl Organista, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. Un colega de muchos años, extraordinario amigo. Alicia Huerta, saludos también. Norma Martín, buen día. Raúl Carrion Espinosa, saludos. Muchísimas gracias. Gracias. Rodrigo, Rodrigo V. M. John Espinosa, Romel García Beristáin, nuestro amigo y colegas del Senado, Alberto Escoburido. Felicidades AFN en sus 17 aniversario. Gracias, señor Espinosa. Muchísimas gracias. Efectivamente, estamos en Agencia Fronteriza de Noticias por el aniversario 17 de fundación de este proyecto periodístico que surgió del tesón de nuestra compañera Dorrelena Cortés, a quien enviamos un saludo afectuoso, un abrazo. Hoy es un día especial para ella y por supuesto para todos nosotros en este equipo. Buenos días, Alicia Huerta, también una querida compañera de los medios de comunicación, José Baristo Cepeda González. Buenos días. Saludos a todos. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno. Melba Cortés está conectada. Rufino González. ¿Quién más por aquí? Bien, Alberto Escoburido también. Excelente. Gracias. Gracias a todos ustedes. Oiga, pues Tijuana amanece nuevamente con este alto índice de violencia y sobre todo la violencia atribuida al crimen organizado con nuevos ejecutados. Por lo menos esta mañana, por lo menos cuatro ejecutados, uno de ellos envuelto en una manta de esas que son para mandarse recaditos los señores del crimen organizado entre sí o mensajitos a las autoridades o autoridades policiacas, funcionarios, sobre todo del ramo de la seguridad pública. El comandante Pedro Serrano, saludos. Un placer. Nos recuerdan. No lo habíamos olvidado, por supuesto. Es Día del Maestro. Un abrazo. Un abrazo enorme a los maestros que se la han rifado, ¿eh? De veras. Y en estas condiciones particularmente. Sin sueldos, con irregularidad en el pago de sus adeudos, de sus prestaciones. No cabe duda. Se necesita tener mucho amor a la camiseta para hacer lo que han hecho los maestros de Baja California. Sí, sí, señor. Por cierto, como son sangrientos, ¿eh? Ya vi ahí algún mensaje a propósito de la celebración de los maestros. Algún mensaje muy especial de alguien, ¿no? De una ex gobernadora a los maestros. Cómo son tremendos, ¿eh? De veras, ¿eh? No, no me lo creen. Mire, ahí le va. Le digo, son terribles, ¿eh? El recordatorio al ex gobernador Francisco Vega de la Madrid de triste memoria para muchos maestros. No lo digo yo, lo dicen los maestros. Yo repito lo que han dicho desde mucho, ¿no? Gracias por trabajar sin importar el pago. Feliz día del maestro. Pues, este... Cómo son, de veras, ¿eh? Pesados, caray. Les voy a echar a perder la comida a quienes estén comiendo en este momento, si son maestros. Sorry, no era la intención. Pero, bueno... Las cosas que se ven en esta vida. Oiga, déjeme compartirle... Ah, mire, a propósito. A propósito de... Pues no de memes, sino de... Publicaciones así especiales, ¿no? Especialonas. Qué más especial que la publicación de la alcaldesa de Mexicali, ¿no? A propósito de un incidente con un cachorrito. El espíritu materno le brincó a la alcaldesa Marina del Pilar. Brotó, se manifestó. Y sobre todo cuando se enteró lo que alguien le estaba haciendo un cachorrito, una perrita, ¿no? Me encanta el mensajito de la alcaldesa. Dice, nuestros elementos de la policía municipal rescataron a esta hermosa cachorrita que estaba siendo maltratada por un sujeto que con un machete la atacó. Por suerte, la intervención de nuestros agentes municipales fue oportuna y la cachorrita está siendo atendida en estos momentos y el desgraciado fue detenido. Eso, pónganle usted al fondo de música de Laura, Laura Bozzo. Que pase el desgraciado. En Mexicali no vamos a permitir que ningún pendejo maltrata animales, dice la alcaldesa. Para que vean que es gente de pueblo, ¿no? Disculpen la expresión y se disculpa, ¿no? Y, bueno, pues eso ocurrió hace dos días en una publicación que, por supuesto, llamó la atención. Es poco usual que una autoridad se exprese de esa manera. Pero para que vea usted que es de veras, que no es cuento, que así piensa ella. Bueno, pues después de reiterar que Mexicali es una ciudad animalista, aquí llega, fue al bosque de la ciudad a verificar que el cachorrito estuviera en buenas condiciones. Le dijeron que ya había sido atendido. Fue pedido especial de la alcaldesa y de inmediato el personal veterinario del bosque de la ciudad intervino y hizo viaje especial hasta allá. ¿No? Alcaldesa en su jugo. Es que me da mucho gusto verlo porque tenía mucho rato que no lo veía. A la orden y bienvenido. Gracias. Ya ve que está encerrado aquí el bosque. Pero, bueno, para tenerlo, ¿verdad? Sí. Miren, esta es la clínica del bosque. Bien. El doctor, los médicos veterinarios que nos ayudaron a ir a rescatar a la perrita. Qué gusto saludarlos. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, Eduardo. Pasamos a saludarla. Que aún no tiene nombre, efectivamente. Aún no tiene nombre. Esta cachorrito, ustedes nos van a ayudar. Déjenme. Ay, preciosa, miren, chiquita. Miren, nada más que escuchar tan preciosa. Es una cabecita. ¿Cuánto lo calculas? Va a tener alrededor de un mes pasadito. Mes y medio. Mira, la desgracia, preciosa. A ver, vamos a poner esto aquí para poderte cargar. ¿Y dónde la...? ¿Qué fue la prevención? O sea, ya que llegó, el doctor la había revisado, la anestesiamos y ya se le... Bueno, ahí tiene usted a la alcaldesa de Mexicali en una intervención, pues, simpática, distinta a su ajetreo regular. Y se lo comparto porque luego, evidentemente, generó muchas simpatías con su reacción a la alcaldesa. Y no faltó quien dijo incluso, esta alcaldesa merece ser nuestra gobernadora. Entonces, creo que ya empezaron a promoverla por ahí y a destafarla, ¿no? Pues, yo no sé si sea porque el gobernador Jaime Bonilla Valdés dijo, no, pues, que levanten de una vez la mano los que van a querer, ¿no? Y el alcalde Arturo González Cruz de Tijuana, pues, prácticamente la levantó. Digo, aparentemente pretendió no haberla levantado, pero pues la levantó cuando dijo, pues, no me descarto, ¿no? Y, pues, luego, luego surgieron los simpatizantes. Cada quien empezó a levantar la voz para hacer propuestas y la alcaldesa evidentemente se llevó ayer las palmas en un sector porque esta imagen, esta visita, este video corresponde a alguna de las actividades del día de ayer de la alcaldesa. Se ganó ahí la simpatía, ¿no? Mire, aquí está, Normita Martín dice, de armas tomar la alcaldesa, bien hecho. Bueno, pues, la identificación con un sector de la población creo que ha sido clara, así que va a ser muy interesante ver qué define la presidenta municipal de Mexicali. Ahora que está de moda levantar la mano, ya dio permiso al gobernador Jaime Amorio Valdés y seguramente comenzaremos a ver más expresiones de esta naturaleza mientras del lado de los críticos sacérrimos de la 4T y de todas las fuerzas políticas que están pensando desde hace un buen rato en el proceso electoral 2021 pues empiezan ahora sí ya una vez definida la duración de este periodo de gobierno pues empiezan a plantear propuestas, empiezan a organizarse ya más abiertamente porque antes estaban ahí en forma soterrada y el tema de la pandemia pues no ayuda mucho es un momento incómodo para empezar campaña, el riesgo de verse políticamente mal ha contenido a algunos actores de la política que sin embargo sabemos que se andan moviendo con los sin permiso del gobernador Jaime Amorio Valdés pues ya están moviéndose para organizar lo que haya que preparar para la primer gran batalla de 2021 donde coincidirán procesos electorales, elecciones para renovar prácticamente todos los niveles del poder público y los partidos empiezan ya con esto que podría ser una definición de un frente o un frente amplio que todavía está planteado sobre la mesa con todo y que algunos actores de la vida política como Jorge Jangrón por ejemplo pues lo vemos difícilmente lo vemos haciendo grupo con otros proyectos todo puede pasar, todo puede pasar pero bueno así están las cosas en este momento, momento de la pandemia y pues en el día de los maestros muchas felicidades a los maestros sin duda entremos en la información porque ah ya, ya el secretario de salud presentó su reporte hace unos minutos invitaron otra vez a la delegada regional del seguro social que buen detalle de los chicos ahí, ¿no? para que se vaya enganchando para que no le vaya a hacer bullying a la delegada regional que todavía así medio timidona pero bueno ahí aparece en el video con el secretario de salud y el gobernador como que ya están muy manitos o con otra actitud con otro ánimo ya después de los momentos ríspidos de los incidentes de hace más o menos 15 días por las quejas de médicos de la institución y la intervención del comediante Eugenio Derbez bueno ahí está la delegada apareciéndose así timidonamente, esa es la verdad ¿para qué le digo que no? si, si, se lo voy a presentar porque fíjese que ya rebasamos como era de esperarse la cantidad de víctimas fatales de COVID y desde luego que insiste el secretario de salud que por favor que no es el momento que entendamos que hoy más que nunca nos tenemos que proteger y quedarnos en casa y que esto evidentemente se va a prolongar hasta el día lo que es la cuarentena hasta el día primero de junio es decir 15, 10 más porque como ha sido visible la cifra se mantiene todavía alta la cifra de contagios esto es lo que dijo el doctor se lo comparto a continuación 19 y de las defunciones tenemos 510 Tijuana 343 Mexicali 120 Ensenada 20 Tecate 18 Rosarito 6 y San Quintín 3 eso es a la fecha del día de hoy si pasamos a la que sigue va a ser lugar en un número de positivos acumulados con 3.000 casos positivos acumulados tenemos el segundo lugar con 510 defunciones en nuestro territorio para un total de 5.741 pruebas realizadas si pasamos a la que sigue en nuestro estado en por municipio tenemos 2.145 negativos 596 sospechosos 3.000 confirmados y 510 defunciones de estos 3.000 confirmados Tijuana tiene 1.427 confirmados Mexicali tiene 1.248 Ensenada 141 Tecate 124 Rosarito 41 San Quintín 19 y de las defunciones tenemos 510 Tijuana 343 Mexicali 120 Ensenada 20 Tecate 18 Rosarito 6 y San Quintín 3 eso es a la fecha del día de hoy si pasamos a la que sigue estos son los casos estudiados por laboratorio en las diferentes instituciones a la fecha del día de hoy y este pues con mucho gusto podemos decir que ahorita en forma conjunta y con apoyo total del gobernador Jaime Bonilla acabamos por fin el rezago histórico de los laboratorios de PCR tiempo real con COVID a la fecha la Secretaría de Salud con 1.371 casos confirmados 1.045 descartados y 147 sospechosos y el Instituto Mexicano de Seguridad Social le pediría a la doctora le diría que si nos puede apoyar Gracias buenos días efectivamente en el instituto ahorita si bien hay confirmados 1.720 en realidad por un problema técnico en la plataforma institucional a nivel nacional hay 296 casos que a pesar de que ya están registrados no se han no se han reflejado en dicha plataforma nosotros esperamos que en cuestión de 24 horas 48 horas eso quede arreglado es el mismo caso de los descartados en realidad son 902 los que hemos descartado y en cuanto a los sospechosos 118 perfecto ese es un punto muy importante lo que está comentando la doctora el trabajo ya está hecho le agradecemos a todos los laboratorios estatales y la red de laboratorio que nos han apoyado para sacar esto con un compromiso más cumplido del gobernador Jaime Bonilla en el cual ya el estado de Baja California estamos procesando nuestras PCR en nuestro territorio y eso nos da mucha oportunidad en nuestros diagnósticos para darle las herramientas a nuestros médicos y enfermeras para poder librar campaña activa en contra del COVID y como bien señala la doctora en la plataforma tenemos 429 sospechosos sin embargo de esas ya tenemos 311 resultados por lo tanto solamente tienen 118 pacientes sospechosos y una cosa muy importante este es el rezago de un día del día de ayer hoy se procesa y tenemos el resultado exacto ya la oportunidad ya es la óptima es óptima y en base a esto que acabamos de decir los pacientes confirmados en nuestro territorio este serían 3296 pacientes 3296 pacientes confirmados en Baja California bueno ahí tiene usted el dato ya rebasamos las 500 víctimas 510 la verdad es que es una cifra preocupante porque rebasa en mucho la proyección la proyección que había compartido la Secretaría de Salud de Baja California hace más o menos un par de semanas es un dato importante 510 de funciones ahí está Tijuana tiene concentra 343 de ese total en Mexicali 120 y lo dicho en Senada en Senada y pues sí básicamente en Senada el municipio en Senada mire usted en el caso de Ensenada tiene 141 casos de contagio confirmado Rosarito apenas 41 y en el caso de las defunciones igualmente Rosarito tiene solo 6 defunciones y 41 casos confirmados de contagio así que veremos como les va a la hora del semáforo ya nos tendremos que ir familiarizando con esta nueva terminología y ya nos vamos a aparecer a la Ciudad de México con este asunto de los semáforos que es un sistema un mecanismo muy parecido al mecanismo de control para la autorización de circulación vehicular por aquello de la contaminación ambiental que por si se ha convertido en un tema emergente en el contexto de la pandemia porque los científicos han observado sorprendidos ya debidamente acreditado con los datos duros una caída impresionante sería el término de los niveles de contaminación en el mundo la NASA ha documentado fotográficamente como la visibilidad de la de la tierra desde el espacio ha sido notoriamente superior han desaparecido estas estos niveles de contaminación están insisto documentados y este parece ser un tema de regocijo pero dicen los científicos que pues si ha sido muy interesante ver como la atmósfera ha mejorado su calidad la calidad del aire notoriamente como han caído los niveles de ozono de contaminantes en el medio ambiente producto también de una reducción sensible en el uso de combustibles sobre todo combustibles fósiles como el petróleo las gasolinas menos gente en la calle menos vehículos contaminando menos industrias lanzando emisiones a la atmósfera el resultado ha sido una atmósfera más limpia pero también el la limpieza de entornos naturales que hoy comienzan a registrar el regreso de especies que se habían ausentado esto lo están documentando minuciosamente muchos muchos animales empiezan a acercarse a las ciudades de pronto han encontrado que son espacios habitables y hay gente que se ha sorprendido de ver sobre todo aves migratorias haciendo escala en zonas urbanas y este fenómeno se está repitiendo en todo el mundo pero dicen estos investigadores que no hay que echar las campanas abuelo porque esto esto no va a durar mucho que tan pronto empezamos a regresar a la normalidad se nos va toda esa felicidad y vamos a regresar a los niveles que teníamos de contaminación ambiental y a las enfermedades propiciadas por esta contaminación entonces lamentablemente dicen los científicos no se está tomando o no se le está concediendo la importancia que debiese concedérsele al control ambiental sobre todo en este momento para garantizar que parte de lo ganado en estas semanas de pandemia pueda conservarse de alguna manera y que se aproveche también esta fase para implementar medidas para mejorar la calidad del medio ambiente es parte de las cosas nuevas que estamos viviendo en el mundo entero es un fenómeno mundial este lo están documentando claramente los científicos las imágenes de satélite que la NASA ha difundido en los últimos días dan cuenta clarísima de esto y es sin duda algo que no veíamos en décadas hoy es muy notorio pues porque por la caída increíble en las emisiones a la atmósfera y los gases los gases que destruyen la capa de ozono entonces esto también tiene beneficios para la salud si por supuesto pero pues lamentablemente insisto lo dicen los científicos el efecto no será duradero será solamente temporal que cosas oiga fíjese que me encontré con una información que le va a sonar así muy simpático ya sabemos que hay muchísimos habitantes de esta ciudad y del del país que están sufriendo las decaín todos los sufrimos en algún sentido o en otro los resultados de la contingencia económica el desplome en los empleos la situación precaria en la que están viviendo muchísimos mexicanos y se sorprendería si le digo que uno de esos mexicanos es el expresidente Vicente Fox quesada dice el expresidente que está viviendo al día y que no tiene que escasamente tiene para comer dice don Vicente Fox no no es broma en serio lo declaró así con toda franqueza dice que el dinero que había ganado el dinero que gana por ejemplo por dar conferencias y ese tipo de cosas pues lo encauzó a su fundación a la fundación que tiene con su esposa Martita y entonces dice suena dramático yo se lo comparto tal como lo dijo el expresidente ahorita difícilmente tengo para comer prácticamente vivo al día no es más dice el expresidente yo no le he robado un centavo a nadie yo he hecho mi patrimonio con trabajo aquí no hay riqueza ni dinero escondido y cualquiera que le busque no lo va a encontrar yo vivo prácticamente al día dijo el exmandatario en una declaración a un medio televisivo norteamericano a CNN CNN dice que pues sí tiene ahí algún dinerito pero pues todo se le ha ido a sus fundaciones y estas pues incluso están cerradas momentáneamente por el COVID pero pues hay que seguirle pagando la nómina a todos los empleados que trabajan en forma remota pero pues esto ha implicado que por lo menos él difícilmente se tiene para comer no se esté gacho ¿eh? ¿por qué no le pedimos al alcalde Artur González que le mande una despensita o al gobernador Jaime Bonilla Valdés que le mande una despensita real ¿no? Como real también es el hecho de que hay nuevo funcionario en esta ciudad Jesús Beltrán la chica usted lo recuerda aquel líder transportista que en fundioso profesaba su condición simpatizante canquista ¿no? cuando se pintaron de rojo te recuerda aquella etapa electoral cuando la ola roja invadió las urnas en el día de la elección y le hizo ganar la alcaldía al ingeniero Jorge Hanron y Jesús Beltrán la chica que es un personaje folclórico de esta ciudad transportista desde hace muchos años el líder transportista incluso llegó a declarar que el color rojo era rojo pasión ¿no? un personaje del folclor político de la ciudad bueno pues se ha sido en corte estatal como director del instituto vehicular en Baja California ¿sí? estamos estrenando estamos dijo la mosca estrenando y es más se lo presento no lo recuerda ha estado un poquito alejado del reflector pero lo podemos ¿dónde está el ingeniero Beltrán la chica? aquí está es que es un imperdible esto ¿dónde anda? ¿no quiere? se pone así trenzas ¿o qué? ah no pues aquí está ¿no? no quiere no se puso así medio incomodón y no quiere salir lo tiene que ver yo le aseguro que lo conoce un poquito cambiado ¿eh? porque ha estado afuera del foco público a ver no quiere pero ¿qué les ha hecho el ingeniero Beltrán la chica ¿eh? no 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 quiere se puso sus moños de plano ¿eh? bueno que que quede constancia que lo intentamos pero ya sabe usted que este organismo fue recientemente creado aprobado por el congreso del estado y entró en funciones el pasado día 8 legalmente existe formalmente desde el pasado día 8 y con esto arranca todo el proceso de yo sabía que aquí estaba ese muchacho no es el único nombramiento en las últimas horas en gobierno yo debo decir estamos estrenando encargada de despacho del instituto de la mujer en baja california que ha tenido mucha movilidad por cierto en las en las últimas semanas pero esto merece mención por separado a ver donde anda donde anda don amador rodríguez lozano que no se deja el secretario se pone difícil también no me creo usted pero aquí está finalmente corre video con don amador amigas y amigos hoy es un acontecimiento importante para el estado le vamos a dar posesión al ingeniero miguel petrán la chica como director general del instituto de identificación vehicular y combate a la contaminación como ustedes recuerdan este es un proyecto que envió el gobernador del estado hace algunos meses que aprobó el congreso nada más que el congreso estableció el transitorio que para que se llevara a cabo toda la organización entrar en vigor el 8 de mayo ya entró la semana pasada en vigor y hoy uno de los primeros actos es precisamente el nombramiento del ingeniero de trán la chica como director de este instituto con este antecedente le pregunto al ingeniero si protesta cumplir y hacer cumplir la constitución general de la república la constitución del estado de baja california las leyes que emanen de las dos así como las instrucciones que dé el gobernador ingeniero Jaime Bonilla si protesto perfecto si así fuere que el estado y los ciudadanos se lo premien sino que ellos mismos os lo demanden muchas gracias felicidades quieres dejar un comentario un comentario que me siento muy agarrado muy a gusto con mucho ímpetu de sacar adelante las tareas que se encomiendan a este instituto no son sencillas sabemos que tenemos muchas tramas pero tenemos muchos deseos el instituto va a estar en principio aquí en esta zona en el consorcio tecnológico consorcio tecnológico está por el refugio en la zona del refugio en la zona del refugio exactamente es un área muy extensa aquí eran edificios que para que sepan ustedes que los ven eran edificios que construyó el gobierno anterior que estaban abandonados completamente como elefantes blancos una inversión extraordinaria pero que no se le daba uso hoy el gobernador Borilla ha dado instrucciones que se le dé uso a estas instalaciones yo agradezco indudablemente el ahíco el esfuerzo el trabajo que no ha sido nada sencillo para nuestro secretario de gobierno y para nuestro gobernador últimamente ha sido un trabajar pero es que no han parado la verdad digo yo he visto funcionarios trabajando pero estoy sorprendido el ejemplo que nos están dando de cómo se debe trabajar cuando hay unas metas fijas y cuando hay esa mística de servicio a la sociedad muy bien ingeniero pues gracias amigas y amigos bueno pues en su jugo don Jesús Beltrán la chica que personaje ahora de servidor público en el instituto de identidad vehicular y combate a la contaminación del estado qué cosas interesante qué cosas vemos hoy en este estado son tiempos nuevos bueno mire vamos a rapidito a la pausa le prometo que no tardamos regresamos pero muy muy rápido si esto quiere por supuesto tiene prisa de comunicación efectiva y atención oportuna regístrate en nuestro chat de whatsapp oficial agrega tu celular el número 664-349-9843 y envía un mensaje a través de la aplicación automáticamente estarás recibiendo la información que acontece en este 23 ayuntamiento de tu ciudad ahora pagar el agua es súper fácil y rápido desde tu celular tu recibo de agua trae un código QR escánealo y paga con cualquier tarjeta de crédito o débito recibirás confirmación del pago por correo electrónico así de fácil y rápido comisión estatal de servicios públicos es hora del análisis y del trascendido político es hora de la red y te puede atrapar agencia fronteriza de noticias llega este 15 de mayo de 2020 a 17 años y en esta época difícil para México y el mundo AFN refrenda su compromiso con la información objetiva y veraz para todos sus lectores agradecemos el apoyo mostrado hasta ahora y vamos por más información en el mundo y la región ya estamos de regreso muchísimas gracias por continuar con nosotros ahí tiene usted los cambios no se detienen le comentaba que hay adicionalmente otro cambio en la administración estatal y es que efectivamente pidió licencia la directora del Instituto de la Mujer en Baja California supondríamos que este es tan solo uno de los primeros cambios que viene en el contexto de la sucesión de las elecciones que se avecinan ya una vez conocida la resolución conocida la resolución de la Suprema Corte de Justicia sobre la duración de este periodo de gobierno estatal que encabeza Jaime Bonilla Valdés finalmente en este contexto Carla Pedrín Rembao asumió hace algunas horas la función como encargada de despacho en el Instituto de la Mujer porque pues debo decirle que finalmente se retiró del mismo Norma Angélica Peñalosa Escobes ella presentó su renuncia a la auxiliar mayor el pasado 8 de mayo y se convirtió en la directora de Mujer pero ha habido tanto movimiento en esas dependencias que le comparto la versión que obtuvo por ahí nuestra compañera Dorelena Cortés y que comparten su columna aparentemente habría una compactación mayor de dependencias el tema de la pandemia ha obligado a la administración a compactar la administración eliminar algunos cargos reorientar el ahorro que eso significa pero en este proceso bueno pues se atraviesa ya la temporada de casa electoral es decir oficialmente todavía no inicia el proceso electoral estará ocurriendo esto por allá por diciembre según la decisión que tomó en el Congreso del Estado de Baja California salvo que se logre revertir esa decisión que también estaba controvertida legalmente pero bueno en esas condiciones y a pesar de que todavía falta bastantito hay quienes ya han decidido que es el momento para empezar a preparar las tareas de preparación rumbo a la elección 2021 aunque le insisto el escenario de los partidos políticos está igualmente impactado por la pandemia porque mire el PRI cayó a su nivel más bajo en el sótano prácticamente son cada vez menos los militantes dispuestos a a participar en una en una nueva contienda están muy desgastados solamente los como se les llama en el ambiente de la política los nuevos cuadros la gente joven está dispuesta a a participar siguen siendo todavía minorías sin embargo pero no es el único partido que se hay en esa circunstancia y condición los otros partidos están muy muy reducidos muy diezmados y además con escasez de recursos para enfrentar la próxima elección la próxima contienda pero del lado de Morena que hoy gobierna en Baja California y técnicamente tendría o tendrá más más recursos más fondos públicos disponibles para la actividad política como partido sigue desaparecido no sabemos qué les pasó en serio no hay cabeza visible no hay estructura visible no hay presencia de de Morena sin embargo bueno pues son el poder son el partido en el poder y ya sabe usted que ese por sí solo es un estímulo importante para que las militancias empiecen ya a hacer trabajo político interno ya lo andan haciendo desde hace rato y uno que otro pues de sus posiciones de gobierno también haciendo política pero hoy que ya tendrían luz verde de parte del gobernador para empezar a encarrilarse rumbo a la elección dos mil veintiuno seguramente veremos más cambios en la administración veremos funcionarios municipales saliendo eventualmente uno que otro pidiendo licencia aunque pues ya sabe usted que el congreso del estado aprobó que para los cargos de representación popular aquellos que ya ocupan por ejemplo posiciones en cabildo o en congreso del estado o las alcaldías no requerirán pedir licencia pueden seguir ocupando sus cargos y estar en campaña al mismo tiempo algo que generó mucha controversia y mucho malestar y bastante reclamo por cierto a los integrantes de la mayoría que domina el congreso del estado por parte de morena pero así como hoy vemos salir del instituto de la mujer a norma angélica peñalos escobedo y asumir profesionalmente el cargo a carla pedrín rembao seguramente veremos un desfile similar en las próximas semanas falta pues que el gobernador presente una terna para elegir director o directora general esta terna deberá resolverse pues en los próximos días el gobierno del estado dice que el instituto de la mujer continúa trabajando bajo la coordinación de su cabeza del sector que es la secretaría de inclusión social e igualdad de género y mientras tanto la administración sigue funcionando así ¿no? esté usted pendiente vienen los cambios vienen vienen ya y veremos regidores funcionarios municipales buscando una diputación local con toda seguridad por ejemplo ¿no? nos va nos podría sorprender entre ellos la síndico municipal Meli Espinosa de quien desde ese tiempo se ha venido diciendo que muy probablemente estará ahí en la lista de los aspirantes a una diputación también hay quienes dicen que doña Meli Espinosa estaría interesada en ser candidata a la presidencia municipal una posición que va a estar más o menos reñida peleada porque hay varios aspirantes ¿no? y varios propuestos ya empieza a desatarse la la campaña aunque aunque oficialmente todavía no haya iniciado el proceso electoral ¿qué cosas no? interesante este fenómeno que estamos viviendo en Baja California oiga permítanme ustedes saludar a quienes se han sumado a esta transmisión de veras muchísimas gracias por su compañía su sintonía y sus comentarios también son muy amables John Espinosa dice andan andan urgidos de dinero bueno es que la política es así genera pasión por supuesto y esta se refleja incluso en espacios como este ¿no? Blanca Lilia Gándara que barbaridad que ha embriado el expresidente falta y quiera pedir ayuda a ver a quien le quiere ver la cara dice Blanca Lilia Gándara saludos Blanca Lilia muy amable por aquí acabo de ver a Rosita Guats buenos días saludos dice Norma Martín son muchos confirmados y de funciones la gente afuera como si nada los niños están saliendo afectados gravemente dice José Baristo Cepeda González proyecto 2021 Baja California dice Baristo Cepeda Alejandro Álvarez Cárdenas un saludo fraternal por supuesto muy amable abogado un saludo un saludo también a todos ustedes Gustavo Alfonso Jiménez pensado muy amable también saludos Raúl Carrión Espinosa gracias Antonio Capio el arquitecto Saúl Ávila Enrique Ozuna los próximos candidatos han de cosechar lo que hayan sembrado bueno algunos no van a cosechar precisamente rosas yo debo decirlo tocayo Enrique Ozuna ya ya hay algunos de esta gestión político administrativa que no no las tienen todas consigo yo debo decirle sobre todo entre los integrantes del poder legislativo tan cuestionado en estos días ya lo creo que sí si no si no me cree están en el ojo del huracán por las decisiones tomadas recientemente una de ellas es esta decisión de haber decidido que los aspirantes a una reelección no necesiten dejar la nómina no tanto por la nómina en sí sino por el acceso a los recursos públicos para hacer campaña con cargo a los contribuyentes que es el mayor cuestionamiento el principal tema de cuestionamiento a los señores diputados es la impresión de que es tan su ambición tanta su ambición que aún en condiciones de pandemia cuando hay tantas necesidades sobre las cuales resolver están más preocupados por atender sus inquietudes político-electorales y ver sus intereses y en razón de esto deciden esta reforma independientemente de que la hayan puesto o no aparentemente hay un candado para impedir el acceso o el uso de recursos públicos para sus campañas pero mire la pérdida de credibilidad entre los políticos es de tal magnitud de tal tamaño que aún esta propuesta para incorporarle algún candado para garantizar que no haya desvíos de recursos públicos ahorita a la campaña política resulta difícil de creer que exista una verdadera intención de hacer las cosas bien por lo pronto la sola decisión de haber votado ese tema en este momento les ha generado muchísimas críticas y hay particularmente dos o tres diputados locales que no estarían en la mejor posición de la tabla de ratings por si pretenden levantar la mano nuevamente y decir pues yo me quiero reelegir me quiero sacrificar por la patria y de este modo se agregan a la otra crisis en la que aparece como actor principal el conjunto de diputados integrantes de la pasada legislatura local pues hoy por hoy señalados por el propio presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con expresiones de enorme rudeza a partir de lo cual se desencadenó una serie de iniciativas para impulsar la presentación de denuncias no solo de juicio político sino de una denuncia de orden penal por haber aprobado la reforma constitucional en Baja California para ampliar a cinco años el periodo de gobernador los diferentes actores de la vida política los partidos políticos grupos de la comunidad más activa de este sector el sector del activismo político electoral partidista es el que se ha enfocado muchísimo más en este tema y entre ellos por ejemplo podemos citar el caso del excandidato gobernador Héctor Osuna Jaime que hace algunas horas no quiso guardarse su opinión sobre esto y dice que hay que proceder hay que insistir en que se abra todo y se castigue a todos para que quien quiera volver a intentar dice la piense dos veces dice Héctor Osuna Jaime que no ha dicho todavía si piensa volver a participar o no en la que viene que es el acto de corrupción política más grande en la historia de Baja California no se le puede dar vuelta a la página sino más existe ya una denuncia penal para que se investiguen los sobornos y los actos delincuenciales hay declaraciones testigos y muchos involucrados publicó Héctor Osuna Jaime en su red de Facebook dice que estos actos los señalados por la Suprema Corte los defraguaron fraude a la Constitución cometer fraude electoral e intento de reelección de facto además de los métodos de soborno dice Héctor Osuna billetazos y promesas de impunidad y protección a delitos en su responsabilidad de corrupción en sus cargos públicos deben ser castigados es la expresión de Héctor Osuna Jaime que inquieto como es en la vida política no quiso guardarse su opinión su reacción a la resolución de la Suprema Corte de Justicia así que en ese contexto por ejemplo pues está el diputado Víctor Moral de Morena que formó parte de la legislatura pasada que estaría en la misma mira el exdiputado local Catalino Zavala por ejemplo ya empiezan a señalarlos y ubicarlos así como en el centro de una diana para establecer el blanco al cual tirarle bueno pues el golpeteo está en todo su apogeo y a esto se suman algunas otras iniciativas de carácter político de grupos que empiezan a organizarse rumbo a la elección que viene algunos de ellos incluso de carácter no partidista sin identificación con un partido por lo menos se presentan como independientes y son grupos de profesionistas sobre todo que no piensan quedarse fuera del próximo proceso electoral causar algún esfuerzo rumbo a la elección que viene pero al margen de partidos políticos con la intención de sacar a Morena del poder en Baja California lo que se antoja un poco difícil pues en este momento pero finalmente las condiciones cambian hay muchas cosas que pueden cambiar entonces no es un tema que debamos ignorar porque habrá muchísimo material en esta etapa que se avecina ya lo creo que si le digo que están intensos aquí en el chat de de este espacio Miguel Ángel Alcalá Guzmán muchísimas gracias por acompañarnos Manuel Rejón gracias saludos Manuel Rejón un placer hemos recibido le quiero decir una gran cantidad de mensajes de felicitación a la agencia y sobre todo de reconocimiento al esfuerzo de nuestra compañera y amiga Doralena Cortés la fundadora de la agencia fronteriza de noticias que pues claramente ha acreditado un enorme compromiso un gran compromiso con el ejercicio del periodismo y ha acreditado de igual manera un enorme esfuerzo también para ser viable factible un proyecto que a 17 años de su fundación ha arrojado resultados que son medibles y son visibles a través de la creación del portal de agencia fronteriza de noticias en su condición de agencia de noticias porque para quienes no lo saben agencia fronteriza de noticias surgió como una agencia de servicios informativos a otros medios de comunicación en Estados Unidos y en la capital del país y fue fortaleciéndose expandiéndose y creciendo hasta convertirse en un medio local de ser inicialmente una agencia informativa bueno mantiene esta relación con otros medios del país y de Estados Unidos pero es también ya por sí mismo un medio y un medio de gran presencia en la región noroeste del país a través del portal de agencia fronteriza de noticias y de la generación de contenidos diversos como este espacio el AFN político el programa de televisión en un esfuerzo de verdad enorme enorme que sólo ha sido posible mantener pues por el trabajo de todo un equipo de compañeros desplegados en Mexicali en Senada en Tijuana mismo cubriendo todo el estado y ampliando su su red de cobertura a la región la región Tijuana San Diego para traerle la información más oportuna y cada vez más y mejor información no es fácil no es fácil ni menos en condiciones como las actuales en condiciones económicas menos aún pero bueno el esfuerzo ahí está acreditado dice Rosita Watts muchas felicidades por esos 17 años y muy especial felicitación a la visionaria de este excelente medio local de noticias gracias Rosita muy amable gracias a todos ustedes en verdad son ustedes muy gentiles y merecido reconocimiento para para nuestra compañera Dorelena Cortés sin duda Pablo Aguirre nos acompaña también saludos oiga llegó el momento de agradecer que nos haya acompañado en esta edición en punto de la una de la tarde vamos a regresar con la segunda edición para traerle más información más noticias y comentarios por lo pronto que tenga usted un buen provecho si apenas va a desayunar o si prepara ya se prepara para la la hora de la comidita bueno pues buen provecho pasen ustedes muy bien nos vemos más tarde y es todo por hoy lo invitamos para que nos siga de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde por este canal agencia fronteriza de noticias es el portal de noticias más influyente y que si se lee de noticias 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 de noticias